Muy buenas tardes queridos hermanos en la fe, saludamos a los que nos están escuchando en este momento a través de Radio Natividad 101.7 FM en la zona metropolitana y la 95.7 FM en la zona norte. También saludamos a quienes nos ven y nos siguen a través de www.radionatividatv.com, también a los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad y a los que nos ven a través de nuestras diversas redes sociales. Llegamos a todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy nos unimos a esta meditación del Santo Rosario, día en el que vamos a contemplar los misterios gozosos. Me acompaña en cabina mi hermano en la fe, Jorge Sandoval. Bienvenido Jorge. Muchas gracias hermano y bueno saludamos a todos aquellos que sintonizan en esta obra el rezo del Santo Rosario. Oramos por cada uno de sus intenciones, por sus necesidades y ayer que meditamos la figura de Jesús, un buen pastor, dejémonos siempre encontrar por el Señor que sana, que cuida, que restaura y que siempre está en búsqueda de todos aquellos que necesitan de su palabra y de su misericordia. También nos acompaña hoy, tenemos una invitada aquí en cabina, la señora María. Bienvenida señora María. Muchas gracias, muy amable. Feliz de estar aquí, de poder compartir esta devoción al Santo Rosario. Y pues sí, unidos en oración por todas y cada una de las necesidades de todas las personas que se conectan, inclusive de las que no han conocido todavía al Señor y la devoción a María. Muy bien. Hoy vamos a ofrecer este Santo Rosario por todas y cada una de las intenciones de ustedes que están allí en casa, los que van allí en su vehículo, los caminos a casa también, los que están en el transporte público, que están sintonizando radio natividad, los que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Pero también vamos a encomendar a todos aquellos que están en una sala de hospital, que están allí padeciendo algún quebranto de salud, que están allí padeciendo alguna turbulencia, están allí sin saber qué hacer, pidiendo a gritos esa ayuda de Jesús para que sea el mismo Jesús que pase tocando su cuerpo, sanando su cuerpo, que pase ayudándoles, mostrándoles el camino para que puedan saber qué hacer ante esa turbulencia que puedan estar viviendo. Vamos también a ofrecer este Rosario por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, que siempre nos pide que ore por él, también por las intenciones de nuestro obispo, el monseñor Mario Mudonta, de su obispo auxiliar, de todos los sacerdotes de nuestra diócesis. Y encomendamos también a nuestro nuevo sacerdote, que se acaba de ordenar el día sábado al Padre Joel, que desde aquí le mandamos un saludo. No sé si Jorge tiene alguna intención. Bueno, reiteramos siempre eso, ¿no? Dejarnos encontrar por Dios. Yo creo que esa es la clave para tener experiencias de Dios. Y bueno, dejarnos encontrar, dejarnos sorprender por el Dios, que todo lo puede, que va en búsqueda de todos nosotros, que por una u otra razón, pues siempre nos podemos perder o desviar del camino, sabiéndonos y dejándonos mirar por la mirada misericordiosa del Señor. Y bueno, oramos por cada uno de ustedes. Y no solamente pedimos a Dios por la salud física, sino también la espiritual. Que muchas veces, estando espiritualmente fortalecidos, pues sabemos siempre enfrentar todas aquellas situaciones o tribulaciones que la vida se nos presenta. Pero sabiendo que Jesús camina a nuestro lado y que es su mano la que siempre nos alcanza. Por eso oramos por todos aquellos que están tristes, deprimidos, alguna circunstancia que les puede estar doliendo el alma. Se la encomendamos al Señor para que lo restaure. Y que a ejemplo de María, pues, les conceda la salud espiritual que tanto necesitamos. Amén. Señora María, ¿tiene alguna intención para este rosario? Bueno, especialmente, pues, sí, nuestra salud corporal y espiritual. También quiero encomendar especialmente todas las benditas almas del purgatorio, hoy lunes. Que el Señor tenga piedad y misericordia de todas y cada una de ellas, especialmente de las más olvidadas. Y encomendarnos a María Santísima en ese amor, esa devoción, esa mujer humilde. Y escuchar esa palabra que ella dijo en las bodas de Cana. Vamos a hacer lo que Él nos diga. Nos diga. Amén. Vamos a iniciar diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en este Santo Rosario son los misterios gozosos. El primer misterio gozoso es la anunciación a María Santísima, la encarnación del Verbo. Lectura tomada del Evangelio según San Lucas. Envió Dios, el ángel Gabriel, a una virgen. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María se turbó. El ángel agregó, No temas, darás a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Preguntó María, ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Por eso el que ha de nacer será santo, Y será llamado Hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios, Dijo María. He aquí la esclava del Señor, Hágase en mí según tu palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Y Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, Sin pecado original, Concebida María Santísima. Oh mi buen Jesús, Perdónanos nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente las más necesitadas, De tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía, San José, Ruega por nosotros. El segundo misterio que vamos a contemplar, Es la visita de la Santísima Virgen María, A su prima Santa Isabel, Lectura tomada del Evangelio según San Lucas, Capítulo 1, Versículo 39 al 55. María se fue de prisa a la montaña, Entró en casa de Zacarías, Y saludó a Isabel. En cuanto oyó a Isabel el saludo de María, La criatura dio un salto de gozo en su vientre. Llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó, Bendita tú entre las mujeres, Y bendito el fruto de tu vientre. Dichosa tú que has creído, Entonces dijo María, Proclama mi alma la grandeza del Señor, Porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Desde ahora, Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Santo es su nombre. Él exaltó a los humildes, Y se acordó de su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. María es madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, Sin pecado original, Concebida María Santísima. Oh Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía, San José, Ruega por nosotros. El tercer misterio gozoso, Es el nacimiento del niño Jesús, En el portal de Belén, Sobre unas pobres y humildes pajas. Lectura tomada del Evangelio según San Lucas, Capítulo 2, Del 7 al 12. María dio a luz a su hijo primogénito, Lo envolvió en pañales, Y lo acostó en un pesebre, Porque no había lugar para ellos en la posada. En la cercanía, Había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie, Vigilando su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió con su luz, Y se llenaron de miedo. El ángel les dijo, No temáis, Os anuncio una gran alegría, Que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Un niño envuelto en pañales, Acostado en un pesebre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia, Y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, Ampáranos Gran Señora, Ave María Purísima, Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Continuamos con la meditación del Santo Rosario, Y ahora vamos a meditar el cuarto misterio gozoso, La presentación de Jesús en el templo. Lectura tomada del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentárselo al Señor, Ofreciendo en sacrificio un par de tórtolas. Un cierto Simeón, Hombre justo y piadoso, Movido por el Espíritu Santo, Vino al templo. Cuando sus padres introdujeron al niño Jesús, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, Puede dejar a tu siervo irse en paz, Porque he visto la luz que ilumina a los pueblos. Simeón dijo a María, Este está puesto como signo de contradicción, Y a ti misma una espada te atravesará el alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señor. Ave María Purísima, Sin pecado original, concebida María Santísima. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente las más necesitadas, De tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía, San José, Ruega por nosotros. El quinto misterio que vamos a contemplar, Es el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Lectura tomada del Evangelio según San Lucas. El joven Jesús se quedó en Jerusalén. María y José, creyendo que iban en la caravana, No advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada. Al no encontrarle, Volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, Lo hallaron por fin en el templo, En medio de los maestros, Escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y le dijo, Su madre, ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos angustiados. Jesús contestó, ¿No sabían que debía estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron estas palabras. Ya en Nazaret, Jesús vivía sujeto a sus padres, Y crecía en sabiduría humana. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Y perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María, Es madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía, San José, Ruega por nosotros, Virgen Purísima y Castísima, Antes de su Santísimo parto, Haznos, Señora, Mansos, humildes y castos, En pensamientos, palabras y obras, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Virgen Purísima y Castísima, En su Santísimo parto, Haznos, Señora, Mansos, humildes y castos, En pensamientos, palabras y obras, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Virgen Purísima y Castísima, Después de su Santísimo parto, Haznos, Señora, Mansos, humildes y castos, En pensamientos, Palabras y obras, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Vamos a salvar a la Santísima Virgen, Con un Dios te salve, Y decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos, Hiviendo y llorando, En este valle de lágrimas, Ea pues Señor abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, Oh piadosa, Oh dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar, Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Que nació de Santa María, Siempre Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, Muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día resucitó de entre los muertos, Subió a los cielos, Y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, Creo en el Espíritu Santo, En la Santa Iglesia Católica, En la comunión de los santos, En el perdón de los pecados, En la resurrección de la carne y en la vida eterna, Amén. Amén. Letanías a Nuestra Señora, Señor, Ten piedad de nosotros, Cristo, Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, Cristo, Óyenos, Cristo, Escúchanos, Dios Padre Celestial, Ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, Ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, Ten misericordia de nosotros, Santísima Trinidad, Un solo Dios, Ten misericordia de nosotros, Santa María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Madre de Cristo, Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, Ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre siempre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por Nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Virgen Prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso digno de honor. Ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta al cielo, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos encomendamos también a Jesús de la divina misericordia para que ese mar inagotable que es su misericordia, pues nos dejemos consumir por él y dejarnos mirar por esa mirada que siempre está llena de perdón, de paz y de bondad. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues sólo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Amén. Míranos con compasión, no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jorge se despide la audiencia. Sí señor, bueno, agradecemos a todos aquellos que nos sintonizaron, aquellos que nos unimos mediante la oración para elevar esta oración, esta intención, esta necesidad a nuestro Padre, a nuestro amigo, por intercesión de María Santísima, que Dios nos conceda la gracia de tener un corazón como el de ella, un corazón que esperó, un corazón que confió y que siempre supo en quien había puesto su confianza. Por eso ninguna prueba, pues la hizo tambalear, porque ella sabía en quien esperaba y en quien confiaba. Gracias a todos, seguimos en oración, seguimos colocándonos en las manos de María para que ella interceda y camine siempre con nosotros. Amén. Señora María, se despide la audiencia. Bueno, muchas gracias y pues sí, seguimos en constante oración y con esa fe puesta en María, ella es el camino más corto a Jesús. Con esa fe en que un día vamos a subir por esa escalera de ella a nuestro Señor. Pues quiero despedirme con una oración que siempre rezo después del Rosario. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos granjeó el premio de la vida eterna, danos a los que con veneración recordamos estos misterios del Santísimo Rosario, que imitemos las virtudes que contienen y logremos los premios que prometen. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Yo pues les agradezco por habernos acompañado en esta meditación del Santo Rosario que de verdad nos alimenta, nos nutre y nos da fuerza, ¿no? Amén. Agradezco a los que estuvieron allí en sintonía de la señal de Radio Natividad 101.7 FM en la zona metropolitana y también de los que estuvieron en sintonía de la 95.7 FM en la zona norte. A quienes nos siguieron a través de www.radionatividatv.com, quienes nos siguen también a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad y de nuestras diversas redes sociales. Agradecemos a nuestro hermano Abraham que estuvo allí en controles y bueno, llegamos a todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los dejamos a continuación con los fuentes y culmen de todos los cristianos, la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida tarde para todos.